Música Las usuarias de los talleres del Centro Asesor de la Mujer han vuelto a manifestarse por las deficiencias de las instalaciones y esta vez lo han hecho ante la propia Asamblea. Allí han creado todo tipo de consignas reclamando su derecho a asistir a estos talleres que ahora se imparten en dependencias que consideran inadecuadas. Es un cuchidre. Manualidades exactamente igual. Necesitan un espacio bastante amplio porque son muchísimas mujeres y allí están en un espacio muy reducido. Yo te digo, sevillana no podemos hacer porque en el auditorio no se puede bailar. La sevillana quitaba hace momentos. Teatro en un pasillito del auditorio. El gimnasio allí. Nos han quitado yoga, nos han quitado la chica esta que nos hacía todas las actividades que teníamos, que teníamos un montón de cosas, guardería, es que han quitado muchísimas cosas. Todos están de acuerdo en que las condiciones no son las más adecuadas y pese al compromiso de la consejera de Asuntos Sociales, Rabia Mohamed, del inicio inmediato de las obras, insisten en que hay que seguir atendiendo a los usuarios en las mejores condiciones. Ha dado paso a que hubiera una reclamación porque llega un momento en que se prohíbe tasativamente el seguir dando los talleres allí porque dicen que son peligrosos. Si son peligrosos, yo veo correcto que haya que cerrarlo, pero que haya que arreglarlo adecuadamente y sobre todo que se atienda a las personas que éramos usuarios, aunque sea en otros sitios, pero en unos sitios que sean, digamos, un poco adecuados. Lo que no puede ser es que se metan personas en un cuchitril o que se metan en un pasillo frío, en fin, que no es la solución. Y es que para muchas usuarias estos talleres son algo más que un simple entretenimiento. Y yo la verdad que yo me apunté allí por necesidad, porque yo estaba con una depresión muy grande y a mí me vino muy bien de ir al corte, de ir a varios talleres. Y ahora al quitar esto, yo me estoy notando que estoy más floja, estoy un poco depresiva. Y al quitarme esto, la verdad, lo que yo quiero es que no lo pongan, porque eso hace mucho a personas, porque hay personas no solamente con depresiones, hay personas que tienen otras cosas. ¡Gracias!